Diario 1 presenta The Avengers Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk y demás Vengadores llegaron para quedarse No te pierdas este espectacular producto con toda la acción de aventura para disfrutar Presenta el cupón que sale en la tapa del diario, más 9 pesos con 90 y entra en el mundo de los Vengadores Pedilo, el miércoles 14 de marzo, opcional con tu diario Diario 1, el diario de hoy